No me tope, 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 usted no es más loco que yo, que lo que, 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 álmate, 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 espérate, tú no sabes cómo se va a sonar, ¿quién es este? ¿te vas a meter? ¿te vas a meter con eso? ¿te vas a meter? ¡Vale, dale, dale, dale! ¿Qué es lo que lo diga? Mío, te cago negro. ¡Naviota! ... ... y nosotros lo hicimos posible. Un chinito, ¿qué tienes? Un chinito, vamos a gastar al tío. Le doy las gracias a Pingilo y a Tatoa. Un negocio que todos sus sueños. Agárrenme, yo no tengo que ver, para sacar un regalo blanco. No se lo querían dar, salga y sáquelo. Sáquelo. Sáquelo, sáquelo. ¡Sáquelo! No lo saca el celular. Sáquelo, anda al diablo, saca el teléfono, vale. Sáquelo. Sáquelo, la funda, la funda. Ven, venido acá. No, 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 saca la funda. ¿No se hace usted? ¿Y qué fue lo que tenéis acá? Había un poco de bombiladores. ¿Puedo llevar un bombilador? ¡Puedo llevar un bombilador! ¡Puedo llevar un bombilador! ¡Puedo llevar un bombilador! No, me lo voy a ir. No, me lo voy a la hacer. ¡Cial temos esta lista! ¿Puedo llevar un buen irpraí? ¡Puedo llevarle agua a parte esta수라고! Es un Arabic